Quieren que ver con otros inmuebles sindicales. Tenemos que tener mucho cuidado. Así se las gasta este cabrón de adentro. Piensa que es magnífico. Piensa que las cosas las está haciendo bien. Puras pendejadas camaradas. Ahí está el homicidio industrial en Paso de Concho. También, como compañeros mineros, realizando su labor, su trabajo diario, haciendo rico a los dueños de las minas, se quedaron allá aplastados. Y dicen que no pueden sacarlos porque la mina está intoxicada, porque la mina está envenenada. Intoxicada tienen a su puta madre. No pueden sus familiares dar una cristiana sepultura, camaradas. Y ese homicidio industrial se persigue en oficio. Y ese homicidio industrial lo provocó Javier Lozano Larcón. ¡Asésimo! 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 Como hemos tenido también contacto con trabajadores a pie de aquí adentro, con trabajadores que día a día vienen a desarrollar su trabajo quejándose de Javier Rosario Alarcón que hoy lo tiene, mañana nos corre que si no les gusta su trabajo como no hay sindicato que los defienda, mañana nos corre eso hemos platicado con algunos trabajadores de aquí a México también hemos platicado con los trabajadores de la Junta Especial Nº 5, la Federal y como les mutiló su contrato el año pasado como les mutiló su contrato a los trabajadores de la Junta Especial en enero las quitó prestaciones, las quitó baterías piensa este cabrón que quitándole la responsabilidad a los patrones es como va a salir México adelante piensa que si los patrones no le pagan impuesto en México va a salir adelante piensa y además de pensarlo lo hacen que si le quitan responsabilidades para jubilar a los trabajadores a los patrones México va a salir adelante y nosotros decimos que no porque no decimos cuantos están enriqueciendo y la mayoría de los trabajadores que somos nosotros camaradas cada día más pobres estamos llegando en un retroceso al conciliato no poder llevar a nuestros hijos a la escuela no poder alimentar a nuestros hijos y la pregunta no para nosotros la pregunta para ellos para que les pase aquí adentro hasta cuándo creen hasta cuándo creen que los trabajadores mexicanos vamos a aguantar que se conteste todo este pendejo porque aquí en nuestro país lejos de la información que se hará está el turotero de Madero en lugar de cuidar al pueblo de Lama y los huevos de Calderón ahí está como amedrentan a los trabajadores que venimos a hacer un acto compañeros que están marcados en la constitución la libre expresión y como están aquí pasando militares no les tenemos miedo cuando en Ciudad Juárez cuando en Ciudad Juárez compañeros están matando a nuestros hijos él no dice nada y además los matan de este lado y no hace nada al ejército allá nos queremos ver defendiendo a nuestro pueblo defendiendo a nuestros hijos y aquel lado nos queremos ver lo de este lado amedrentando a los trabajadores al pueblo el pecado del trabajador es únicamente de las riquezas del patrón y por eso nos quieren juzgar que se vayan allá a la frontera como acaban de matar a 47 estudiantes nuevamente decía mi compañero Negrano mi compañero Liga como el que se dice al presidente va a haber un partido de fútbol cuando se está muriendo de hambre en nuestro pueblo cuando en la frontera están matando a nuestros hijos eso no es tener nombre camaradas eso es no interesar de nuestro pueblo ¿por qué no se van para allá? ¿por qué me arreglan un problema allá? ¿por qué me arreglan un problema en Cuernavaca del narcotráfico? ya está inundado Cuernavaca de narcotráfico porque ahí está el pan y ellos son los narcotráficos y aquí sí vienen a molestar a los trabajadores que nuestra única demanda que nuestra única demanda es que se nos regrese nuestro empleo ya sea con justicia del centro o con el patrón sustituto Comisión General de Electricidad eso es lo único que estamos haciendo hay mucha gente que sí efectivamente pasa molesta hagamos caso mis y camaradas no nos confrontemos porque desde allí desde los medios de comunicación se han encargado en echarnos en contra pero ya están dando cuenta con sus ministros de energía eléctrica que tenemos la razón que esta empresa de clase mundial no sabe ni puede ni va a poder camaradas que tenemos que regresar que tenemos que regresar para arreglar el suministro de energía eléctrica como lo teníamos camaradas en esta semana el miércoles empieza un rol de asambleas departamentales un rol de asambleas donde tenemos que informarnos de lo que está pasando y también en nuestras asambleas tenemos que preguntar cuáles son nuestras dudas cuáles son nuestras molestias que sirvan las asambleas compañeros para poder arreglarnos como un solo hombre camaradas para aglutinarnos como un solo hombre para salir conscientes como un solo hombre y seguir en esta lucha que vale la pena camaradas seguir en esta lucha vale la pena luchar por nuestro contrato colectivo de trabajo vale la pena compañeros luchar por nuestra jubilación vale la pena camaradas